Ya está entrando nuestra transmisión y en lo que nos dice el Facebook, que ya estamos listos. ¡Ay, qué rico! Una tacita de café. Sí, sí, qué bien rico. Este sí. Yo te acompaño, pero con agua. Pues ya estamos listos y bueno, así con una bonita y una rica tacita de té en compañía de nuestra querida Linda Martín, Life Coach. Y el día de hoy nos vienes a hablar, amiga, de la importancia, el poder de los cinco segundos, que no es el mismo el poder de los cinco minutos, de cinco minutos en mi cama, cinco minutos, otro ratito. Este es de los cinco segundos, amiga. Bienvenida, ya te extrañábamos. Y hoy con un tema que seguramente nos va a mover a generar hábitos positivos en nuestra vida. Así es, muy contenta de arrancar y de compartir el día de hoy con esta. Esta es una técnica. Recuerdan que en los programas anteriores hemos estado trabajando con todo lo que tiene que ver con el tema de hábitos. Y normalmente a mí me gusta traer cosas, propuestas que se puedan poner en acción, que te generen valor, que las puedas llevar a cabo en tu vida. Y cada que yo les traigo un tema aquí, créanme que son temas que yo aplico en mi vida. No son cosas que salen ahí nada más, ¿no? O sea, tú sí lo aplicas para poderlo compartir. Sí, exactamente. Sí, me gusta que lo que estoy compartiendo sean cosas que a mí me hayan funcionado y que yo las esté utilizando. Porque si no, entonces no estaría siendo congruente toda esta conversación. Entonces, hoy vamos a platicar del poder de los cinco segundos. Y tiene un poquito que ver el día con lo que estabas comentando ahorita de los cinco minutos y demás. Pero bueno, ahorita vamos entrando paso por paso, ¿vale? ¿De dónde tomamos esto? El poder de los cinco segundos es una técnica, un truco psicológico si lo quieres ver así. Y que ahorita lo vamos a explicar cómo funciona, ¿ok? Te quiero compartir que esta técnica es una técnica que viene derivada de un libro que escribió, no sé si hayas escuchado hablar de Mel Robbins. Mel Robbins anteriormente era periodista, pues es escritora, tiene varios libros. Y la verdad, particularmente este libro, me encanta la propuesta de los cinco segundos. Porque ahorita que empecemos a hablar, vas a ver cómo nos vamos a identificar todos con alguna de estas situaciones que nos impiden hacer las cosas. Oye, y desde tempranito, yo ya estoy viendo que nuestra querida tribu ya se está enlazando, ya nos está compartiendo. Yo también ahorita, si me ven, ya estoy compartiendo en nuestras redes sociales para que nos manden, comenten sobre este tema y también nos saluden desde dónde se están conectando. Porque algo que nos ha sorprendido en esta cuarentena, que está creciendo nuestra familia, nuestra gran tribu, se está expandiendo y en verdad estamos agradecidos de que este sea un medio que te esté dando información útil, que transforme tu vida y tus emociones en medio de un proceso de humanidad, de cambio y un poquito de encierro, pero en donde más nos estamos encontrando. Exactamente, exactamente, así es, donde nos estamos encontrando, donde estamos aprendiendo, donde la vida nos está dando un gran regalo de tiempo para hacer todas esas cosas que habíamos dejado por ahí en el escritorio pendientes. Y entonces, si tú tienes cosas pendientes por hacer, que las has pospuesto y has dicho, hoy sí, ahora sí esta cuarentena, ya mañana me pongo a hacerlas, hoy te vamos a dar de regalo esta técnica de los cinco segundos. ¿Cómo te lo quiero replantear? Mira, ¿te ha pasado alguna vez que quieres tomar alguna decisión? ¿Cuántas veces has dicho, hoy sí voy a salir a hacer ejercicio, hoy sí me voy a levantar a tal hora a la que sea temprano, hoy no le voy a poner posponer al reloj o a tu despertador? Porque, ¿qué pasa? Normalmente este truco de poner el posponer, la verdad que es un truco bien peligroso, porque dices... Ahí se me trabó amiga, a ver, chequemos por ahí el internet, déjenme que se me reconecte a mi querida Linda, porque no se ha dado cuenta, tal vez que... A ver, ahí vamos, espérenme, se me hace que... A ver... Se nos fue un poquito, a ver, déjenme que cheque su transmisión y luego, bueno, vamos a seguir platicando. El día de hoy estamos en compañía de Linda Martín, nuestra coach de vida. Ella nos está compartiendo una técnica práctica para poder entender el poder de los cinco segundos, generar hábitos saludables. Se van a sorprender con esto y déjenme ver... Sí, ok, se salió, ahorita se enlaza, pero mientras voy a compartir nuestros saludos de nuestra querida tribu, que ya estoy preparando para mi querida Hillary Roth, que nos hizo la invitación de hacer un programa especial de cómo hemos avanzado como tribu. Ya lo voy a hacer la semana que viene, les voy a hacer la invitación para que se metan al Zoom y todos los que quieran participar de alguna manera, que nos compartan. Estaba haciendo una plática entre amigos, cómo llegaron a este espacio, cómo de alguna manera nos hemos hecho esta comunidad. La semana que viene vamos a lanzar la invitación para que todos los que gusten enlazarse directamente y platicarnos su historia, hablar directamente entre amigos, pues ya lo vamos a hacer la semana que viene y estamos bien emocionados por esto. Así que, ¿qué les parece la idea? Empiecenme a comentar sobre esta iniciativa que a sugerencia de Hillary, que ya la vi que está conectada, la vamos a hacer. Me tardé un poquito porque quería encontrar la manera, pero más que nada el momento en que todos, después de pasar toda esta vorágine, pudiamos compartir desde el alma el aprendizaje y esta va a ser una charla entre amigos, entre tribu. Así que ahí estaremos. Mi querida Linda está conectando su internet porque seguramente por ahí se le desconectó. Pero mientras voy a mandar un abrazo a Marisol Legazpi. Buenos días, Inés Enríquez, buenos días. A mi querido amigo, a mi gran familia allá en Miami, Florida, Héctor Guardado, Bárbara Guardado, mis hermanos del alma. Les mando un abrazo. Gracias por estar presente. Marisol, qué padre y gracias por compartir. Reciba mucha luz, nos dice. Y sobre todo que están bien atentos. Ahorita se está reenlazando mi querida Linda Martín porque seguramente tuvo ahí una cuestión con el internet. Y se está, sí. Ya me esté, y sobre todo ya se está enlazando nuevamente. Le estoy respondiendo porque me está mandando aquí whats. Y ya saben que todo es en vivo. Todo es perfecto tal cual es. No nos, ah, ya, ya está aquí. Ya regresó mi querida Linda Martín en lo que se reconecta. También hasta Indianápolis. Mando un abrazo a Inés Enríquez, que está conectada. A Alma hasta Guadalajara. Caro Arellano a Jalisco. Jalisco, Térez, Cerratos a Los Ángeles. Un saludo a Pensilvania, José Luis Sánchez. A Indy, que siempre está presente. Indy es feliz, me encanta, porque nos manda un corazón, con mucho corazón, con una gran sonrisa nos pone. A Leti, a León, saludos especialmente. Bueno, gracias por los que me tocan a mí. Gracias por estar conectados. Y sí, dice Juani que ella sí le entra al especial que vamos a hacer la semana que viene para compartirnos, para hacer una plática entre tribu, compartir cómo nos encontramos, cómo llegó esta experiencia a nuestras vidas y sobre todo en esta sintonía de encuentro. Amiga, ¿ya estás más que reconectada? Ya estamos aquí de vuelta, ya saben ahorita todas las cuestiones del internet, bueno, se ponen muy interesantes, pero aquí estamos. Oye, y decimos que todo es perfecto tal cual es, ¿no? Nada más con un poco de paciencia. Yo ya hasta les platiqué que la semana que viene vamos a tener nuestro especial de por fin me voy a conectar en un Zoom con mi tribu, para compartir cómo este espacio llegó a nuestra vida y también cómo de alguna manera ellos me puedan transmitir y platicar entre cuates cómo les ha cambiado también. No sé si la vida ha encontrado respuestas, pero bueno, pues ahora que se puede que estemos más cerquita lo vamos a hacer. Ya encontramos la manera y mira, oye, nada más déjame terminar de mandar saluditos porque me puse a mandar saludos en lo que nos reconectábamos. Amiga, Zaira Sepúlveda, gracias porque me chulea el día de hoy mucho y bueno, yo te lo agradezco, mi querida Zaira, y gracias por ver esa belleza en mí. Laura Rodríguez desde Los Ángeles también nos saluda. Marta Brambilia desde Seattle también está presente. Y ahora sí, después de haber hecho un breve paréntesis, vamos directo, amiga. Micrófonos todos tuyos para entender la importancia de los cinco segundos. Así es, estábamos hablando de que si a ti te cuesta de repente trabajo tomar ciertas decisiones que te impiden tomar acción para hacer algunas cosas, como por ejemplo el levantarte temprano, el levantarte en cuanto el despertador suena y no ponerle posponer. Si te cuesta trabajo, por ejemplo, tomar esa decisión de ir a buscar un nuevo trabajo, esa decisión que a lo mejor incluye tal vez el, no sé, quieres hacer alguna actividad, dices hoy voy a arreglar ese clóset, pues no, mañana no urge. Hoy voy a aprender a cocinar, hoy voy a hablarle a esa persona que me gusta, hoy voy a tomar la decisión de arreglar esta relación, en fin. Todas esas cosas que a veces se nos van atorando en el camino. ¿Qué pasa? Antes de entrar a la técnica como tal de los cinco segundos, te quiero platicar aquí qué es lo que sucede. Muchas veces cuando no tomamos acción o algo, tendemos a equiparnos y decimos, ah, es que no me levanté temprano porque, ay, la verdad soy muy floja, no, yo soy muy dormilona, no hice el clóset, ay, no, la verdad porque no tenía ganas, o sea, creo que no es importante ahorita, o no, no voy a buscar ese trabajo porque me da miedo que me vayan a decir que no. En fin, entonces empezamos a buscar toda una serie de excusas para procrastinar. ¿Se acuerdan? Ya tuvimos un programa que hablamos de particularmente lo que era procrastinar o posponer, ¿sí? Sin embargo, aquí es bien importante entender qué es lo que pasa con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos bien la causa de por qué no tomamos decisiones y pensamos otras cosas que son totalmente diferentes. Pensamos que es por miedo, pensamos que es porque nos falta fuerza de voluntad, que no tenemos el valor, que a lo mejor no tenemos la suficiente energía, la condición. Te quiero platicar que justo en este libro de Mel Robbins, ella tiene una propuesta donde nos dice que uno de los motivos por los cuales posponemos o procrastinamos y no tomamos acción, tiene que ver el procrastinar directamente con palear, o de alguna manera es un paliativo para el estrés que estamos viviendo por alguna situación, ¿sí? Entonces, si tú a lo mejor no te estás levantando temprano, obviamente te vendes la historia que dices es que estoy muy cansada, me dormí muy tarde, estoy agotada, yo necesito ocho horas, diez horas para dormir. En realidad, hay algo atrás de eso. Cuando no quiero ir a hacer esa llamada para buscar ese nuevo trabajo, cuando no estoy haciendo las llamadas que necesito, las citas de trabajo que yo sé que debo de hacer, no tiene que ver con que yo sea floja o no me guste hacer las cosas, tiene que ver más con el estrés que hay detrás, que implica, por ejemplo, el, y si me dice que no, o, híjole, si me pasa esto, si no consigo el trabajo, entonces ese estrés lo que hace es buscar un paliativo, inmediatamente procrastinamos y decimos, no, ahorita no. Entonces es como ponerle un parche o un curita a ese estrés que sentimos en este momento por tomar alguna decisión y entonces lo vamos posponiendo, ¿sí? Es lo que le llaman el estrés por, bueno, no es esa nota, creo que es en su actualidad, pero se me vino el estrés por desempeño que no aplica aquí, pero nos estamos estresando por una cuestión que habita en nuestra mente por algo del rechazo. Por el rechazo, por el miedo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas a aprender a nadar y que no te quieres aventar a la alberca? Entonces estás ahí y dices, ya voy, ya voy, meto el pie, ahorita, ahorita. O el trampolín, por ejemplo, si alguna vez te quieres, lo ves bastante grande y entonces dices, no, 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 ahorita, ahorita, en cinco minutos, ahora sí me abierto. O sea, si lo piensas, no lo haces. Exacto, pero ¿por qué? Pero no lo estás haciendo, o sea, lo estás posponiendo por algo, y ese algo es ese estrés que te genera el miedo, el pensar si no te vas a ahogar, si vas a saber salir, si va a ver quién te esté apoyando, si sí sabe la persona que te está enseñando, en fin. Todo ese estrés que te genera todas esas situaciones que te dan miedo, que te dan pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense, procrastinar es una manera, de alguna manera, de alguna forma, de poner un curita o un parche a algo que no queremos enfrentar en este momento. Y entonces, aquí es cuando viene la técnica de los cinco segundos, ¿sale? Y a ti te va a sonar bien interesante, a lo mejor bastante sencilla, pero te puedo decir, hoy por hoy, yo la estoy llevando a la vida diaria en práctica, y no sabes realmente cómo una cosa tan simple, tan sencilla, te puede funcionar. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta técnica de los cinco segundos? La autora, como ella lo platica en su libro, tiene que ver con que dice que en algún momento estaba viendo la televisión y vio el despegue de un cohete. No sé si te has dado cuenta que cuando se hace algún conteo, normalmente se hace una cuenta regresiva. Y empiezan y dicen, cinco, cuatro, tres, dos, uno, despega los cohete. Exactamente. Y aquí yo me he preguntado, y dice, bueno, ¿y por qué no le hago uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Por qué? Porque este es un truco psicológico que de alguna manera la mente, cuando, si empiezas a contar de manera progresiva y no regresiva, empieza cinco. Entonces, para la mente todavía existe seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, dice, ok, cinco. Bueno, ya, cinco más. Cinco más y ya me levanto. Y ese es el famoso cinco minutitos más. Por eso decimos, cinco minutos más, diez minutos más, porque siempre vamos y no hay problema. Cuando usamos esta técnica del cinco, cuatro, tres, dos, uno, acto seguido requieres hacer una acción que implique movimiento. Que implique movimiento. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando ella ve esa técnica de lo que sucede con el cohete, empiezas en la cuenta regresiva y a la cuenta de uno, no hay más. No hay cero, menos cero, menos uno, menos cuatro. No. Es uno, despegas. Y entonces, esto, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? Por ejemplo, estás dormida. Te estoy poniendo ese ejemplo por poner varios, pero tú ponlo, aplícalo a cualquiera. Oye, casual que en esta cuarentena a todo mundo le está costando trabajo levantarse temprano. Exacto, por eso es un buen momento. Y fíjense qué interesante, porque cuando estábamos en nuestra vida normal, diario, que llevabas a tus niños a la escuela, y me ha pasado que hay gente que me dice ahorita, es que me cuesta más trabajo levantarme temprano ahorita, aun cuando tal vez tengo más tiempo para estar en casa, me puedo dormir más temprano. ¿Por qué? Porque no tenemos un motor, por ejemplo, que nos haga despertar temprano. ¿Y qué sucede? Cuando, en condiciones normales, pues yo sé que tengo, que pongo el despertador 10 para las 6, y digo 10 minutitos más. Y a veces ni siquiera, yo sé que a las 6 tengo que estar arriba. Y muchas veces, cuando le ponemos los 5 o el posponer, lo que sucede aquí es que nos quedamos otros 10 y terminamos levantándonos 6.20 o 6, Beto, a saber qué. Y es cuando decimos, híjole, es tardísimo, y bueno, ya empezó todo el día bastante correteado. Esta técnica, para estos casos y para todos, todas las decisiones que requieras tomar, es muy buena. Porque platico, estás en la cama, suena el despertador, el primer paso que vas a hacer es, no le vas a poner posponer, bajo ningún, ninguna excusa. Tú pon la hora, si tú normalmente sabes que te quieres salir de la cama a las 7 de la mañana, no lo pongas a las 6.50. Y dices, bueno, para otros 10 minutitos más. No, lo pones en punto de las 7 de la mañana. Suena el despertador y no le vas a poner posponer. En ese momento, dices, así con todo el sueño del mundo, con todo el dolor de tu corazón, con toda la flojera que te acostaste a las 3 de la mañana porque un mosco no te dejó dormir, cualquiera que sea la excusa, tú dices, 7 de la mañana, ring, ring, apagas el despertador, teléfono, lo que tengas, y dices, sin pensar, sin dejar a la mente, me levanto, no me levantes, 5, 4, 3, 2, 1, y vas para afuera de la cama. A despegar. Tú tienes tu cama. Exactamente. Este estoy poniendo el ejemplo de la cama, ¿ok? Oye, pero dices que es importante, por ejemplo, en este ejercicio, te paras y tiendes la cama porque si la dejamos extendida, vamos a agarrarle, ¡ay, Dios, me está hablando! ¿No? Mira, eso yo lo hago de manera personal. No lo dice necesariamente el libro. A mí me funciona. O sea, salirme de la cama y tenderla porque entonces ya no es tan sencillo que pueda, ¡ay, voy al baño y regreso! Y 5 minutitos más porque entonces caemos en lo mismo. Es quita todas las, ¿cómo le podemos decir? Los distractores o aquellas cosas que te puedan invitar a que sigas en la cama o que sigas teniendo la misma actividad. Entonces, ahorita poniendo ese ejemplo. Amiga, recordamos el título del libro. El libro, así se llama, El poder de los 5 segundos de Mel Robbins. De hecho, lo iba al final. Ahorita lo posteo mientras yo, en lo que tú vas a hacer. El poder de los 5 segundos de Mel Robbins. Ok. Entonces, ya hablamos de ese ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estos 5 segundos los queremos utilizar para, dices tú, bueno, levantarse de la cama. Una decisión más importante. Tal vez hay una llamada que tengo pendiente con alguien. Puede ser un cliente, un familiar. O sabemos que es una llamada que es importante pero que por alguna razón la hemos venido posponiendo. ¿Qué hacemos en estos casos? Igual, es, a ver, yo sé que tengo que hacer esa llamada. No lo piensas 5, 4, 3. ¿Qué pasa en ese conteo? Porque sí, fila, no nada más es contar porque sí. Es, hay una interrupción del pensamiento. Cuando estás en ese estrés, en ese miedo que te invita a procrastinar o que te invita a posponer, lo que vas a hacer con este, es un, lo llaman psicológico, lo que vas a hacer es cortar en ese momento el flujo de pensamientos y es, a ver, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le digo no? ¿Le hablo o no hablo? Sí, no, pero si me contesta y me dice, a ver, 5, 4, 3, 2, 1 y le marcas a esa persona o lo que tengas que hacer. Ok. Quiero hablar con mi jefe para alguna situación de trabajo. En fin, tú sabes cuáles son todas esas decisiones, todas esas cosas que has venido posponiendo. Igual te funciona para pedir el gran ascenso en tu vida, para levantarte de la cama, para ir por el sueño más grande que tengas, para limpiar el clóset, para hacer cualquier situación en tu vida que hoy en día la hayas pospuesto bajo el motivo que sea. Tiene que ver con determinación. ¿Mandé? Tiene que ver con ir fomentando la determinación. O sea, lo dijiste, lo haces. Exactamente, pero a veces el poner la palabra determinación no suena un poco fuerte. Dices, no, yo no tengo fuerza de voluntad. Yo no. Entonces, en ese momento ya cortaste todo. No, aquí es, cuando estás en el momento crucial, le hablo o no le hablo, hago o no hago, salgo o no salgo, le digo o no le digo, en ese momento lo más crucial de tu vida, me gusta esta chica o me gusta este chico, me acerco o no me acerco, en ese momento, cuando empiezan todas las conversaciones o los diálogos internos es, pero de inmediato, no le des chance a la mente a que empiece a hacer todo su repertorio. A ver, a ver, para. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vámonos, lo que haya que hacer. Y la parte más importante es, cuando yo llego al uno, uno, inmediatamente tiene que venir seguido de una acción, porque si en el uno me quedo parado, no sirvió de nada. Entonces, siempre tiene que venir de una acción y aquí lo que la autora te recomienda es que sea una acción que implique movimiento, ¿ok? Si tengo que hacer una llamada, me tengo que salir, desplazarme a otro cuarto, cualquier cosa que implica que te tengas que mover físicamente. Linda, a ver, pláticame tú en tu proceso cuáles fueron los beneficios, porque obviamente como no sabemos cuáles son los beneficios, no nos atrevemos, pero ¿cómo esto te empoderó? ¿Qué es lo que cambia hasta en tu química cerebral? Porque entiendo que te detona toda una química diferente. Lo hice, o sea, si te sacas de un estado de ánimo en el que venías trabajando, si cambia tu nivel energético, ¿cómo tú lo vivenciaste? Lo primero que sucede aquí es que pones en control de tus decisiones. Esa es la parte principal. A mí, ¿cómo me funcionó? Por ejemplo, para mí, si era un tema levantarme, no levantarme temprano, ponle igual, lo ponía 10 minutos antes o 15, decía, bueno, total, lo pongo a las 6 y media y le pongo posponer y luego otra vez posponer y en realidad me venía levantando a las 7, ¿no? Entonces fue una decisión determinante que dije, a ver, ya lo había estado haciendo antes, pero seguía cayendo en lo mismo, ¿no? A lo mejor me levantaba 7, 10, 7, 5, y decía, bueno, total, ahorita no importa, no tengo hijos que llevar a la escuela, en fin. Entonces hubo un momento que dije, a ver, para, cuando leí este reportaje, cuando empecé a ver acerca de este libro y todo, dije, a ver, no, 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 yo estoy trabajando, como ustedes saben, lo he platicado aquí en toda una serie de cambiar hábitos. Entonces, este truco psicológico de los 10 segundos me ayuda a reforzar y a implementar mis hábitos. Por ejemplo, mi hábito fue poner un horario todos los días de la cuarentena, no importando si es domingo, si es sábado, si es festivo, no festivo, me levanto exactamente a la misma hora. Entonces, el hábito se estaba creando, pero sí era como poner el despertador media hora antes, ¿no? Entonces, fue cuando, a ver, ¿qué caso tiene estar oyendo el despertador cada 10 minutos a partir de las 6 de la mañana o X hora? Sí, como quiera me voy a levantar a las 7. Entonces, dije, a ver, vamos a usar esta técnica. Entonces, fue ahí, y no nada más en eso, en algunas otras cuestiones de trabajo, hay un tema en el trabajo que es, ya saben, todo trabajo tiene lo que menos te gusta hacer, lo más tedioso, ¿no? Ok, si lo más tedioso es esto y me daba cuenta que sí lo estaba haciendo, pero lo venía posponiendo, no al ratito, o lo hago más tarde o lo hago primero y ahorita es, no, lo vas a hacer en tal hora y cuando empiezo a decir, no, es que ahorita no puedo porque pasa esto, en ese momento, 5, 4, 3, 2, 1, haces toda esa actividad que es la parte tediosa de mi trabajo, no tediosa, que es arrastrar lápiz y que no es tanto lo que me gusta. Entonces, lo haces. A mí me ha funcionado para eso, me funcionó para el tema de la caminada, también, aparte de levantarme temprano, dije, lo aplicas, todo es, te levantas temprano a caminar, aquí en mi casa hago algunos ejercicios, todo es, lo aplico a cualquier actividad de mi vida, incluso, cuando me cacho queriendo posponer, o sea, estoy haciendo de comer y ay, estoy muy entretenida y yo sé que requiero estar enfocada, ¿por qué? Porque tengo mis tiempos definidos para hacer mis cosas. Entonces, el 5-3-2-1 me sirve para decir, a ver, ya, ponte a hacerlo, no lo pospongas, es un llamado a la acción, definitivamente es una herramienta que nos sirve para que te pongas en acción y de veras, parece muy simple y muy pequeña, pero en realidad lo que estás haciendo, primero que nada, estás generando conexiones cerebrales, acuérdense, cuando implantamos un hábito después de ciertos días, al principio cuesta mucho trabajo, el, ay, lo hago, no lo hago, en fin, entonces, ese momento, el arranque, es cuando aquí entra esta poderosa técnica para que sí o sí, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, lo que haya que hacer, no le das, sobre todo, le cortas a la mente cualquier excusa que te quiera vender, entonces, tiene un fundamento, tiene una razón de ser, porque es una manera de apagar y de callar a tu pensamiento o a todas esas conversaciones que traemos para que podamos tomar acción. Oye, fíjate que me encantó cómo lo explicaste y a mí se me quedó grabado, bueno, porque así soy, ya me, o sea, ya lo acepto que todo para mí es imagen o metáfora, entonces, literal, yo me vi contando 5, 4, 3, 2, 1, 0, despegue, o sea, sí, así es, o sea, a mí se me quedó a despegar, vamos, así es, y ahora vamos a otra parte muy interesante que sucede así, aquí, fíjense, si se fijan, nada más recorriendo rápidamente, es, ¿te cuesta trabajo tomar decisiones? Ok, entiende que esa dificultad que tienes para tomarlas tiene que ver con un estrés, a veces pensamos que es que nos gusta postergar por algunas situaciones, en realidad es porque estamos estresados por algo, ¿cómo vamos a romper ese estrés? ¿Cómo le vamos a cortar a la mente todo ese diálogo interno? Con esta técnica, 5, 4, 3, 2, 1, despegue, una vez acto seguido, el despegue, ¿qué implica? El despegue implica una acción que tenga movimiento, que tenga, o sea, fíjense qué interesante, si lo que yo tengo que hacer aquí es 5, 4, 3, 2, 1, bueno, entonces me voy a, no, es, bueno, yo lo hago así, me levanto, cambio de ambiente, hago algo, o sea, sí tiene que haber un movimiento, aunque la acción en sí misma pareciera que no requiere de movimiento físico, a lo mejor en ese momento requiere que te pongas a leer, si esa es la decisión, ese es otro tema bien interesante, ahorita en la cuarentena es muy buen momento para crear ese hábito de lectura, entonces sí, ahorita aquí tengo el libro, 5, 4, 3, 2, 1, y aquí me quedo, ahorita lo abro, ahorita lo abro, uno, bueno, lo abro, o sea, lo abro significa me levanto, me muevo, voy por él, que tenga un movimiento físico, ¿por qué? es generando conexiones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tomé acción, ya me moví, acuérdense, les voy a poner un ejemplo, cuando un avión, un cohete, despega, incluso un coche, cuando un coche arranca, obviamente gastan, cuando tú le aceleras, el mayor porcentaje de combustible se gasta en el despegue, ¿ok? Por eso nos cuesta mucho trabajo hacer algo, vamos a poner el ejemplo, leer, y empiezas a leer y las primeras páginas, las primeras cosas que estás leyendo, te empieza a dar sueño, yo escucho todo el tiempo ese pretexto, ay no, yo abro un libro, empiezo a leer y me da sueño y me quedo dormida, ¿ok? ¿Por qué? Porque los primeros minutos, y ahí es cuando entran los cinco minutos, ya no segundos, los cinco segundos nos sirven para tomar acción, y los primeros cinco minutos nos sirven, es como el despegue de la actividad, es como cuando el avión o el cohete despega requieren la mayor energía cuando ellos hacen el arranque, entonces igual nosotros, sales a caminar o dices ahorita y empiezan los primeros y estás así, no, por favor, no, 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 de plano no, yo me regreso, no puedo, no puedo, entonces empiezo a leer, no, no, me da sueño, no, ya me estoy quedando dormida, es importante que mínimo te mantengas cinco minutos haciendo esa actividad, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo, dices tú, ¿ok? en lo que implica una acción muy específica como correr, leer, caminar, ponerme a limpiar el clóset, pero qué pasa cuando tengo que hacer una llamada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo me mantengo cinco minutos en una llamada? ¿Qué sucede? Cuando requerimos hacer esa llamada, marcas, y en el momento no te contestó o te mandó a buzón, y ya, ah, no, no, no estaba, no, 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 entonces, ¿en qué consiste esta permanencia de los cinco, mantenerte los cinco primeros minutos? Bueno, probablemente estar insistiendo, ok, no me contestó el teléfono, pero le voy a mandar un WhatsApp, o le voy a mandar, o sea, todas las acciones que tengan que ver con que te lleven al resultado que es contactar a esa persona, ¿sí? No es de, ay, no, ya, no estaba, no me contestó, ni modo, yo sí lo hice, pero él no me contestó, o ella no me contestó, ¿sí me explico? Entonces, súper importante, cuando vayas a empezar una actividad, mantente al menos cinco minutos, va a requerir de toda tu energía, ahí es cuando la vas a necesitar al cien, acuérdate, el cohete, todo el combustible lo gasta cuando despega, no el todo, la mayor parte, entonces, eso te va a pasar, una vez que pasan esos cinco minutos, te vas a dar cuenta, es, te vas a ir como aclimatando, ¿sí? Dices, bueno, no, arreglo el clóset, dice, sí, me levanto ya, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abro la puerta y empiezo, y me le quedo viendo y veo, digo, ay, nos saco tres cosas, la guarda, ay, no, está horrible, ya, tres trapos, vámonos, no, quédate cinco minutos haciéndolo, y una vez que ya estás encarrilado, de alguna forma, ya es mucho más fácil que continúes y termines lo que estés haciendo o lo que te hayas propuesto. Fíjate, linda, que le veo mucho, me hace mucho clic, porque recientemente les he platicado que estoy en el grupo del Instituto de Psicología Endocéntrica tomando el taller didáctico, y ahí nos explican que para cambiar y desactivar ciertas memorias que se detonan en toda nuestra vida, que tienen que ver con acciones, no basta con darte cuenta, porque tienes que cambiar la percepción, la experiencia y la conciencia, pero en eso, por cierto, hoy les voy a subir el artículo que publiqué en la revista de divulgación científica para el Instituto, explicaba que por eso cuando cambias esto tienes que cambiar tu percepción y tu tiempo y tu espacio, entonces por eso el espacio, cuando estás cambiando tus memorias sí tienes que cambiar de espacio y también tu percepción del espacio, entonces por eso me hace mucho clic lo que estás diciendo y lo que Mel Robbins propone en el libro del poder de los cinco segundos, porque si no, nada más cambias como la percepción de sí, o sea, cambias tu diálogo y no es que cambies tu diálogo, tienes que cambiar la experiencia de ese hábito para entonces generar aquí unas conexiones a nivel cerebral totalmente distintas. si te diga tú hablaste de tres cosas, me la repites, la primera era percepción, experiencia y conciencia. Percepción, ¿qué es lo que pasa aquí? La percepción es precisamente darte cuenta, darte cuenta que estás posponiendo otra vez, no te quieres levantar, que no quieres hacer la actividad, que no quieres ir a trabajar, en fin, entonces ahí la percepción es el darte cuenta, después requieres cambiar la experiencia, la experiencia es la acción, la experiencia definitivamente va acompañada de acción, entonces aquí es donde entra, ya me doy cuenta que requiero hacer algo, ¿cómo puedo hacer para cambiar esa experiencia? Bueno, pues voy a utilizar este truco psicológico para la mente tantito, cállala y toma acción o toma experiencia y la última decías es la conciencia y la conciencia no es la integración de eso, exactamente, la conciencia es la integración del conocimiento, punto, ¿cómo la vas a obtener aquí hablando de esta técnica? Justo en estos cinco minutos, por eso te piden ok, ya me levanté, ya abrí el clóset, ya lo voy a empezar a limpiar y digo ay no nada más tres, acomodo dos zapatos y me voy, no, mínimo me quedo cinco minutos, ¿por qué? porque entonces esa experiencia que estoy haciendo, esa acción que estoy tomando en ese instante me va a llevar a que durante por lo menos cinco minutos empiece yo a generar la conciencia, ¿qué significa eso? Es la aplicación del conocimiento, es decir, lo estoy haciendo. Ok, aterrizando, déjame le mando un abrazo antes de que terminemos y podamos aterrizar el tema, a mi querida Cris que ya está conectada, a Laura Elena Sepúlveda nos saluda desde Culiacán, Sinaloa, nos manda un gran abrazo y bueno, gracias a mi querida tribu y fíjate, la hermana de nuestra querida maestra Sara Radillo, Almadelia, también nos manda un abrazo, está aquí conectada y bueno, pues qué padre, ¿verdad? Qué bonito que nuestra tribu se conecte así, a Gris, Jazz, también abrazos, los María Núñez, también un fuerte abrazo, Núñez, conectados y todos con la mejor disposición y fíjate, Linda, que este tema me gusta cómo los estás trayendo porque me parece que hoy la vida más que nunca más que la reflexión es vas, o lo aplicas o se queda en reflexión y muchas reflexiones en la vida ya no nos sirve, o sea, o lo aplicamos, lo integramos, es cuando llega la sabiduría, amiga. Así es, fíjense qué momento tan padre estamos viviendo que nos permite precisamente trabajar en todos estos temas, de veras, yo insisto que para mí uno de los grandes regalos de la cuarentena si me dicen cuál ha sido más allá de estar cercana con mi familia, el tema de poder introducir hábitos, no saben qué mejor momento podemos tener para trabajar con los hábitos y esta técnica de los cinco segundos pues la verdad que está padrísima porque viene a reforzar, viene a ayudar con esa parte y definitivamente pues cuando tú tomas acción, cuando tú cambias un hábito, puedes cambiar un comportamiento, cuando cambias un comportamiento, cambias tu estilo, tu forma de vida, cuando cambias tu forma de vida, cambias tu destino, entonces todo parte de algo pequeño, ¿no? Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad que nos permite trabajar un tema que yo creo que lo tenemos todos, todos, yo creo que no hay una sola persona que no, que haya ciertas cosas en las que haya dejado pendiente algún asunto y no haya tomado acción en alguna área de su vida. Hay quienes son mucho más rápidos para tomarla y que a veces ni siquiera necesitan contar 5, 4, 3, 2, 1, ¿ok? Sin embargo, a la gente que tal vez es los típicos amigos o conocidos que tenemos que dicen primero mato y después averigo, ellos ni siquiera cuentan 5, 4, 3, 2, 1 es mata, ¿ok? Es decir, actúan. Entonces, tal vez para ellos esta técnica lo que pueda funcionar es ese para 5, 4, 3, 2, 1 y antes de actuar para antes de actuar porque a lo mejor esa acción que ibas a hacer no es la correcta. Entonces, es una técnica que también la podemos usar en esos casos tanto para las personas que les cuesta trabajo tomar acción como aquellas que son excesivamente personas que van sobre el actuar sobre sobre vamos, ¿sí? Entonces, la puedes tomar para que te ponga en acción o para que por un momento te dedicas y veas si esa es la acción que quieres tomar, ¿no? Y fíjate que seguramente no sé si lo pone en el libro que Mel no sé si exponga o tú coincidirás conmigo que perdemos más energía en postergar o sea, esa energía de postergación es más pesada que la del inicio o sea, es totalmente muy densa pesada se manifiesta en el cuerpo tiene que ver hasta con tu autoestima porque las personas que están muy metidas en el pensamiento o sin la acción tiene hasta que ver cómo se perciben de no puedo el no puedo el no soy capaz pero cuando le das estas herramientas o sea, ya no te vas a echar rollos de si puedes no puedes y la energía que requieres para esto es totalmente otro tipo de energía liberadora te empodera te sube la autoestima que la que tú piensas que es la correcta es que a veces la mente te hace creer que no quedarte ahí está mejor exactamente lo acabas de definir muy padre así es la misma energía que gastas definitivamente si es mucho mayor la que te está manejando las excusas a ver me levanto no me levanto no es que si no me levanto porque no dormí no descansé no y luego me voy a sentir mal o sea, empieza tu mente a trabajar con toda una serie de diálogos internos y estás gastando una gran energía ¿sí? entonces aquí el tema es en vez de usar esa energía en un tema negativo que no está creando es utiliza esa energía en tus primeros cinco minutos después de que hiciste tu conteo cinco, cuatro, tres, dos, uno en aplicarla en la acción definitivamente o sea yo creo que esa es la parte como más interesante que requerimos darnos cuenta que es la misma energía que gastamos para el pensamiento negativo o para la no acción tú piensas que dices bueno es que no estoy actuando entonces no estoy gastando energía al contrario mentalmente te estás desgastando de una forma impresionante entonces ¿por qué no mejor transformar esa energía para que puedas tomar acción en algo y te lleve a un resultado hacia lo que quieras lograr? así es ¿con qué vamos concluyendo? y me gustaría que nuestra querida tribu dijera nos compartiera en qué van a aplicar sus cinco segundos por ejemplo puede ser en la levantada puede ser en algo que hayan postergado de ustedes de una nueva posibilidad de aprendizaje o sea todos tenemos muy claro dónde está nuestro trabajo y qué padre porque a veces nos contamos dentro de estas cosas no es que ellos sí pueden porque son personas disciplinadas no o sea así somos tan disciplinados también para lo que no queremos que para lo que sí queremos o sea la disciplina y esta que no está enfocada es la gran diferencia te voy a decir que como bien dices la disciplina y los hábitos existen hacia los dos lados aquella gente que a veces nosotros mismos nos contamos y nos decimos es que no soy disciplinado te puedo decir a veces tenemos hábitos generados no positivos que hicimos una disciplina para acostumbrarnos por ejemplo te voy a poner un ejemplo tal vez un poco no absurdo pero muy aplicable alguien que le gusta fumar no es mi caso pero alguien entonces no es que yo no tengo hábitos yo no tengo la disciplina no soy disciplinado no puedo ¿qué crees? para aprender a fumar requirió de disciplina y de hábitos requirió de que cuando se sentaba a fumar con sus amigos yo recuerdo que era constante a presencia intenté fumar y me acuerdo que no me gustaba ¿cuántos de ustedes no les pasó? lo probaba y no me gustaba y no me gustaba pero como todas mis amigas fumaban y era lo que se usaba en mi medio en ese momento fumaban entonces yo decía qué horrible sabe esto pero a ver no te tiene que gustar te tiene que gustar y yo recuerdo que estuve disciplinada cierto tiempo para que me gustara porque como todo mi entorno en ese momento fumaba entonces pues como yo no iba a fumar lo hice durante un tiempo no fue muy poco realmente tres, cuatro meses hasta que un día tomé conciencia y dije qué horror afortunadamente eso fue cuando ya era un poco más grande no tan pequeña entonces fue cuando dije qué horror no me gusta no me gusta fumar pero tuve que hacer una disciplina para aprenderlo porque tenía que estar le dije a ver tiene que saber en algún momento que tiene que saber bien entonces fuiste disciplinado para aprender ese mal hábito así mismo puedes ser disciplinado para aprender un buen hábito pues ahí está fíjate que él dice levanta la mano y dice yo lo voy a aplicar en la levantada es un buen inicio creo yo lo voy a hacer pero en la dormida fíjense o sea a mí no sabrá cómo me está costando mi tema en la dormida porque como está acostumbrada a ciertas actividades que sigo haciendo mis actividades que de pronto digo y bueno a qué horas me da tiempo es al revés o sea de pronto se me termina el día no terminé pero hay muchas actividades que están acostumbradas muy físicas entonces me está costando aunque la sigo haciendo no es la misma o sea mi cuerpo está como desajustado pero en la dormida no saben cómo me está costando el tema entonces me voy a aplicar mis 5 segundos de 5, 4, 3, 2, 1 a dormirte sí tal cual y cero el teléfono la tele todo lo que ya sabes que hay que los distractores que hay que quitar así es entonces yo te invito a que utilices esta técnica de los 5 segundos en aquella área en específico a la cual más le hayas sacado la vuelta tú sabes cuáles cada quien sabemos cuáles oye como lo que no nos va a costar trabajo pues bueno igual pero yo te invito a que realmente te salgas de tu zona de confort así como toda esta temporada toda esta situación que estamos viendo nos está invitando es salte de tu zona de confort y en aquella área en la cual más resistas a hacer algo aplícale 5 4 3 2 1 acto seguido tomas acción oye y fíjate este ejercicio que ya nos lo están compartiendo nuestra tribu en decirlo en realidad es como este compromiso para ti pero cuando lo dices recuerden que hemos hablado del poder de las palabras al destino ya estás poniendo una energía y por ejemplo últimamente a mí me ha ha servido que he escuchado mucho de la cabala me encantan unas lecciones de cabala que estoy escuchando y ellos hablan de este poder de la energía que cuando tú dices algo que vas a hacer lo requieres hacer porque es una energía creadora y es magia pura entonces al momento en que lo estamos diciendo esto es como un compromiso para ti para recordarte que lo estás haciendo y mira ya nuestra querida tribu nos está compartiendo linda déjame te platico por ejemplo a ver déjame subo aquí Indy dice deseo aplicarlo en meditar diario ya que justamente me pasa que empiezo a pensar mejor al rato lo hago si me siento ahora seguro hay ruido me van a despertar seguro no me concentro y paso más tiempo en el diálogo mental que poniéndose y si efectivamente también Vicky Virginia Lara nos dice yo lo voy a utilizar para cambiar mi estado de ánimo todo esto que sucede me está conflictuando mucho y mis actividades me he postergado y también se refleja en mi sueño ¿qué pasaría Vicky? si seguramente a lo mejor tu estado de ánimo se está influenciando porque a lo mejor estás muy enfocada escuchando todo el tiempo o viendo en las redes noticias ¿qué pasaría si dices 5, 4, 3, 2, 1 le cambio le apago o sea ¿no? podría ser algo que te pueda ayudar tú sabrás cómo será tu mecanismo y también Il Muñoz dice me diste en el talón de Aquiles estoy igual que tú en la dormida híjoles que el tema del sueño algún día platicaremos de eso no soy experta la siguiente amiga la siguiente prepáranos del sueño ¿te late? debo de aclarar que no soy experta pero lo puedo compartir desde la vivencia personal desde la vivencia con la gente que alrededor lo comenta pero sí ya lo platicaremos en algún momento pero desde los hábitos tú eres muy buena como en esta implementación de las herramientas didácticas y bueno pues juntos estaremos en ese proceso porque sí creo que más en esta cuarentena ya estaba por ahí leyendo información de si hay un trastorno del sueño o sea si ya la gente está como en un insomnio constante una porque también obvio pues esto que está sucediendo es algo que nadie se imaginaba por momentos puede estar tranquilos por momentos de pronto tendrá la preocupación pero lo que aquí hacemos es ok de eso ya se dice mucho allá afuera y se dice cosas que obviamente son sorprendentes nosotros aquí lo que estamos haciendo es una chamba de decirte que sí está al alcance de tus manos que sí puedes hacer para tranquilizarte que sí puedes hacer para que esto sea una experiencia y una maestría que sí puedes hacer para tal vez el miedo con alguien que quiero mucho me platicaba uno de sus miedos y yo le decía ¿qué te parece? ¿qué pasaría si en esta ocasión hay miedo en lugar de decir no, no, debo de tener miedo le dices a ver pasa siéntate aquí en mi sala y dime qué es lo que me quieres mostrar que no quiero verlo que me da mucho miedo y cuando hizo ese ejercicio fue para ella como muy revelador y dijo ah, caray y terminando se dio cuenta de cosas que no se había podido dar cuenta porque estaba aterrada que por cierto hay un libro que está muy bueno que habla del miedo y está súper divertidísimo que se llama Colorín colorado este cuento no acabado de Odín Dupeirón que habla de muy a su estilo fue el primer libro que escribió antes de ser el exitoso autor del monólogo a vivir aquí en México muy reconocido también en América Latina pero habla de cómo enfrentar tus miedos hay muchas técnicas amiga esta la que nos acabas de dar el día de hoy es así práctica claro para que ahorita acto seguido terminando esto es 54321 le pongas acción a aquello que lo has venido posponiendo ¿con qué nos vamos despidiendo Linda? te he visto muy activa en tus redes sociales sé que esta parte estás aplicando el 54321 en tus redes sociales ¿cómo seguirte? por ahí estás también dando coaching a través del online ¿cómo lo hacemos para conectarnos contigo? claro que sí a través de me encuentran en Facebook como Linda Martín o como Linda Martín Life Coach estoy por ahí ahí puedes compartirlo amiga sí ahorita terminando se los posteo para que le den click y te sigan estás compartiendo muy buenos consejos es parte de tu misión de vida ¿y con qué frase nos despedimos? yo les voy a compartir algo que por supuesto que lo retomé de algunas cosas que viste y demás pero verás no saben cómo me impactó y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita con esta técnica y ojalá lo puedas anotar y tener ahí muy cerca de ti ahí les va ¿qué necesitamos? yo creo que es como una receta una fórmula de manera general que en este momento de cuarentena y en cualquier otro nos podría funcionar mucho recordar que la energía hay que utilizarla para crear ¿de acuerdo? yo lo puse así muy sencillito energía para crear pensamientos para creer pero creer en lo que sí nos funciona no en todas esas historias y emociones para atraer utiliza es decir si yo lo puse como una receta pondría así utiliza tu energía para crear tus pensamientos para crear tus emociones para atraer y una vida para gozar ya ahí lo estoy apuntando en el para crear pensamientos para creer emociones para atraer y una vida para gozar listo gracias pues así con esta de las actitudes yo te lo agradezco amiga porque tu estilo tu sello particular lo que haces es de pronto porque hay personalidades si amo algo de esta te digo es que somos tantas personalidades distintas muy en particular con Linda no solamente en su parte profesional ella tiene el donde cuando uno anda en la luna o en la nube lo que hace es a ver ya te avisa este por a donde te diriges y eso de veras se agradece amiga y pues gracias porque también lo compartes desde la congruencia con mucho gusto con mucho gusto finalmente creo que este espacio es para crear valor para que tú te lleves cosas a tu vida que puedas aplicar y tanto el día como el platicado ahora yo encantada de colaborar contigo amiga me encanta que podamos dejar una semillita aunque sea una semillita pequeña en cada persona y que esa pequeña semilla les pueda dar un fruto esa es nuestra misión el día tiene la suya yo tengo la mía pero la compartimos es decir vamos a generar vamos a inspirar vamos a crear valor y vamos a transformar a través del desarrollo personal a millones de personas pues ahí está y lo único que les pedimos es que junto con nosotros lo compartan que si esto te está aportando a ti nos ayudas a compartirlo con siete personas de tu vida que creas que son importantes que van a poder recibir este regalo y gracias porque cargo o de tu vida ya levanta la mano y dice yo me comprometo a levantarme todas las mañanas en 5, 4, 3, 2, 1 a despegar y bueno gracias José Pacheco también está conectado Alma también y fíjate con esta energía iniciando la semana pues nos vamos a por ello a mi querida tribu gracias por ser parte del cambio que quiere en el mundo amiga pues a despegar así nos despedimos el día de hoy a ver mañana que es miércoles mañana llega nuestra querida Sara Radillo nuestra maestra de educación mental nuestra maestra de ambas la extrañamos mucho personalmente pero hemos encontrado una manera de seguir conectados y mañana va a hablar de los códigos de las facultades mentales que tienen que ver con los códigos mentales que qué significa cada síntoma de tu cuerpo con las emociones y tus pensamientos así que vayan preparando su pregunta la verdad yo sí les recomiendo que aprovechen porque ahí van a salir de dudas lácteos y papel exacto y pueden hacernos sus preguntas el jueves viene Ale Labín vamos a hablar de las lealtades y cómo tienen su síntoma o sea qué onda con las lealtades de vida y cómo tienen un síntoma a nivel energético y corporal el viernes viene mi querida Ávila y nos viene a hablar de cómo enraizarnos sobre todo que es una energía entramos en Tauro ya ven que ella es muy buena con la energía entonces es Tauro el año Tauro y porque hoy más que nunca nos dicen que es momento de enraizarnos vamos a hablar del poder por ejemplo de la tierra y de las flores energéticamente muy a este estilo de mágico místico el domingo tenemos diálogos en los dos vamos a hablar del abandono y cómo el abandono se plaza no solamente en cuestiones de vida también en todas en esta parte de la percepción experiencia y la conciencia vamos a hablar con Hugo Villarreal y ya lo saben el lunes nos despertamos bien tempranito para compartir con ustedes en radio a las 7 de la mañana fíjense ha sido todo un reto porque pues de la madrugada yo digo ahorita y mira mucho que compartir y seguir creando eso es lo que somos y ya la semana que viene nada más estoy difiriendo si es el martes o el lunes que vamos a hacer nuestro programa especial para nuestra querida tribu les vamos a mandar un ID y se van a conectar con nosotros en Zoom para una plática entre cuatres o sea que mucho que crear mucho que compartir y gracias amiga por acompañarnos en este día ahí lo tienen a Linda Martín Life Coach así la encuentran en sus redes sociales y yo me despido con esta frase pero también fíjense que últimamente me ha quedado más claro esta frase que les compartía que llegó a mi vida de una manera sorprendente por una caricatura que dice así que somos una experiencia de que sea una experiencia maravillosa eso híjole me quitó de tanto rollo mental emocional que dije wow si somos una experiencia que sea maravillosa vámonos Antonio Paredes le mandamos un abrazo y bueno pues con esta frase nos despedimos si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías Inlakesh Jalaken yo soy tú tú eres yo como lo dicen nuestros mayas y Alex Medina gracias por todo los saludos y el cariño y bueno pues nos escuchamos mañana a las 12 mañana nos conectamos a las 12 el jueves a las 12 el viernes a las 11 y bueno hay todo hay todo la cartelera de nosotros la vas a estar viendo amiga gracias gracias muchas gracias a ver está finalizando